¡No me tiras! ¡No me tiras! ¡No me tiras! ¡Vamos para su tarda! ¡No vamos a ir lleno! ¡No vamos a ir! ¡Azaparmos para el clima! ¡No me tiras! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y mañana lo que estaré! ¡Sola que está el mapa! ¡Y nos está muy bien porque la única que se le deja! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A tu camino! ¡A tu camino! ¡A tu camino! ¡Mi corazón! ¡A tu camino! 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 ¡A tu ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 2ättélope. 3ätt 기억 de ser. Y 2ättakers. Y tiene rifleonsieur del desgastrofén. 4ättunce del otro día. 4ättunce del otro día. 2 Amaquiera. En gewasión. ¡Aquí te haces! 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 ¡Belto, por tanto! ¡Vale, bien! ¡Vamos el rostro! ¡Vamos el rostro! ¡Vamos! ¡Desperecho! ¡Vamos, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Más la vida, más la vida 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 Más la vida Más la vida, más la vida Más la vida, más la vida Más la vida Más la vida, más la vida Más la vida, más la vida Más la vida